Mi obra habla por mí. Cada registro que he dejado en mi asistencia artística es un reflejo de mi vida. Y obviamente este evento tiene una preponderancia mayúscula, sobre todo por cómo se da, en el tiempo que se da, en el momento que se da también. El proyecto Primera Fila es un concepto, es un proyecto conceptual. Miguel Mateos fue alguien que abrió fronteras, fue alguien que nos dio una oportunidad como rock argentino en Latinoamérica. Con Alejo habíamos conformado la dupla, él estaba dedicado a la batería, yo tocaba el piano, un poco la guitarra. Entonces hicimos un demo y lo habíamos presentado en un par de lados y no nos habían dado mucha bola. A la semana me llaman y dicen, van a telonear a Queen. Nosotros no teníamos ni nada hecho, éramos Alejandro y yo, habíamos grabado todos los instrumentos. Y en 15 días yo tuve que salir a buscar dos músicos. Miguel Mateos fue el telonero de Queen.com El desafío en cuanto a la propuesta musical era tratar de mantener la estructura de todas las canciones, tratar de mantener al máximo la memoria de la gente en cómo cantar esas canciones. Ostras becigamos chicas ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Formando parte de Sass, hicimos el primer disco en el 81 y en el 82 hice huevos, en plena dictadura. Y en el 83 hago tengo que parar con estátila para arriba. Esos tres discos son fundamentales dentro de mi carrera. Conformado como Sass o Miguel Mateo Sass, y es lo que tenía que decir. Estoy plenamente orgulloso de toda esa etapa, pero ahí lo que había que decir se dijo. Fue una etapa muy rica desde todo punto de vista. Me enseñó a apreciar la profesión realmente. Me enseñó a que el momento era oportuno para no dormirme también, para seguir evolucionando y para seguir hacia adelante. Durante muchos años, por donde uno iba, gustaba. Y le gustaba a los rockeros de pelo largo y a los estudiantes universitarios. Le gustaba todo el mundo. No me gusta tocar en vivo. En un bar, Sucho, en un estadio. Un disco muy particular, muy especial. Empezó a correrse para Uruguay, empezó a correrse para Chile, después para Perú, para Ecuador. Y tuve esa... hasta llegar a Colombia, digamos. A partir de ahí, me empiezo a preguntar yo qué es lo que quiero hacer. A mí hubiera sido muy sencillo y más fácil quedarme con esa fórmula. Quedarme donde estaba. Y me pareció que era interesante este... Cierto renuncio, ¿no? O sea... Y tomar ciertos riesgos y... Y no acomodarme y este... Ir en busca de otras alternativas, ¿no? Miguel Mateos ya había conquistado Latinoamérica. Vendía muchísimos discos y no podía salir a la calle porque realmente era un rockstar. Decide irse a Los Ángeles. Y en Los Ángeles comenzar una nueva etapa de su vida. Formamos una banda de músicos argentinos. Y... Empezamos a hacer lo que fue Solos en América. Vamos y nos instalamos en un motel en Los Ángeles, este... Muy cerca de... De la Sunset Boulevard, pero de la peor Sunset Boulevard. Año 86. Siempre consideré... Que... Había que cantar en castellano. Pudiendo cantar en inglés. Y haciendo hasta ironías y burlas a mí mismo respecto de eso. Si hay algo que tuve siempre en mi cabeza fue justamente esta idea integradora y regional. Y genera... Empieza a generar toda esta movida realmente de rock en tu idioma, no rock en español. No pienses más, no pienses más, debo de alcanzar. Esté donde estés. ¡Estoy! Llámame, llámame, si me necesitas. Llámame, llámame, si me necesitas. Miguel Mateos, si bien tuvo un éxito tremendo en la Argentina con Rocas Vivas y con sus discos, el resto de América Latina lo abrazó tal vez más masivamente. Miguel Mateos, músico y no por azar, empezó como todos, en círculos cerrados y en descaso público. Pero hoy, es un ídolo de rock en español en América Latina. Conjuega una vez más que el rock en español ha contagiado a la juventud colombiana. Y se atravesaron como un teo, Bogotá. Miguel Mateos fue de esos artistas que tuvo de soporte en Colombia a Shakira, que tuvo de soporte a Juanes. Ha vendido muchísimos discos en Latinoamérica. Extra, extra. Se vende este diario con este titular en México. Increíble. Un rockero argentino invade México. Las radios mexicanas, la televisión mexicana, los shows mexicanos hablan de Miguel Mateos y de esas. ¿Quién es este argentino que osó entrar por un camino distinto aquí en México e invadir con su música? Extra, extra. Y eso ocurre hoy en México increíblemente. Puedo escribir con gusto y amo en el espejo. Puedo romper el diario de hoy. Nos dicen que el futuro es de nuestros hijos. Entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Puedo sentir tu mano en mi broche. A los dos pisos salgan gratis esta noche. Puedo acabar con el machismo argentino. Ya no vas a ver. Por lo menos en la década del 80 definitivamente la Meca. No era mera mentira dar un concierto a Miami. Yo nunca pretendí tocar en el Palace. Esto es un momento histórico, no solo en Los Ángeles, sino en todos los Estados Unidos. Por primera vez un concierto de rock en español. Y ahora MTV está orgulloso a presentar por primera vez el concierto en los Estados Unidos, ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! Yo no me bajaba de una limusín ni me subía en la limusín. Yo no estaba en el Hotel de Cinco Estrellas. Un gran esfuerzo, ¿no? De alguna manera yo, al estar tanto tiempo fuera de la Argentina, ¿no? Pago esa factura, ¿no? De seguir con mi sueño de repente integrador y de movimiento, ¿no? Después del éxito de discos como solo es en América, toda Latinoamérica y a todo un sentimiento tremendo, en cuanto a la masividad y a los conciertos y a las giras y a todo un desgaste muy fuerte. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? Viste, es como dice un amigo acá, ¿no? Le va tu alma que tu culo te va a seguir, así. Es así. Camino solo con la noche detrás, es buena ola para andar. Gente en los rivers, más gente en el pool, sin saber a qué jugar. Un gato en la ciudad. Un gato en la ciudad. Sale Obsesión y es un boom. Entonces, obviamente, eso trajo aparejado un montón de otras cosas. Las giras internacionales más grandes. Empezamos en Chicago y terminamos en Ushuaia. La obsesión. La obsesión. No estás conmigo. Eres mi obsesión. Que tu rabioso corazón me enrede todos sus secretos. Y que tu efecto domino me enseñe todos mis miedos. Es imposible mi amor, tanta pena y dolor. Nos haya sido impuesta. Por Dios. Por quien sea. Alguien darle pena. Eres mi obsesión. Fue una etapa tremendamente gloriosa desde el punto de vista de haber visto crecer toda una movida. Ya en el 94, 95 era alucinante lo que había pasado desde el 85. Esos diez años, a nivel regional, fueron tremendos. Estoy buscando cinco años a mi hijo. Nace Juan. Y volvemos a Argentina para tenerlo. O sea, decidimos que Juan naciera en Buenos Aires. Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Como seas grande. Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Como seas grande. Estreta de rock n' roll. Presidente de la nación. Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien aprende. Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Después de una discusión tremenda con mi hijo Juan, acerca de la libertad y de que uno a los 18 años ya sabe lo que hace. Y dije, sí, claro, por supuesto. Nace así. Nace de esa sentencia de no nacemos libres, nos hacemos libres. Es que en definitiva mi contestación a mi discusión con mi hijo. No, no nacemos libres, Juan. Nos hacemos libres. Después de coincidir y abrazarnos, obviamente, y darle un beso grande, porque en definitiva... es eso lo más importante en este caso. No me pareció mejor idea que él tocara la guitarra y que participara de esa canción, de la cual fue un poco gestor. La libertad. Sigo loqueando. Sigo peleando por tu amor. Participó, lo loquearon ahí. Yo mismo verlo en el escenario. Al que se sube por primera vez nunca se había querido subir antes y pareciera como si tuviera... Esta vez sí, ¿no? Esta vez soy libre, digamos. Esta vez lo hago porque quiero, porque toco la guitarra, porque... Yo ahí dije, ok, si esto tiene un motivo, tiene una razón de ser y una justificación, es que... es ver a mi hijo, de alguna manera, compartiendo con todos nosotros, con su tío. Realmente, y yo como papá, este... ver esa definición... creo que primera fila se... se cierra ahí, ¿no? Cuando despierte mañana Un nuevo día será Si al que madruga Dios te ayuda...